Antes de que llegáramos aquí Diego, sale más. Miguel, végate. Toca Rubén, toca. Mirando el balón. Fuera Isma, fuera Isma, Isma. Ahí van. Mucha gente ahí. Abre campo, Diego. Muy centrado. Llega, Miguel. Llega por detrás, Miguel. Está tuya. Llega, Llega, Luis. Bien, Juan, bien. Acabo. Vamos a ver. 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 ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Va, mire Diego, Carlos! ¡Rápido, va! ¡Es poco! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No sale! ¡Otra! ¡Muy! ¡Otra! ¡Le pega la hierra y sale! ¡Carlos! ¡Miguel, Miguel! ¡Miguel! ¡Tenemos que estar atentos ahí ahora! ¡Estamos ganando! ¡No nos volvamos rojo! ¡Venga, Rojo! ¡Venga, tranquilo! ¡No pasa nada! ¡Venga, va! ¡Si queremos pasar la final tenemos que ganar! ¡Vamos a poner un poco más! ¡Va! ¡Fuera, Ismael! ¡Va! ¡Iván! ¡Fuera, va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡No pasa nada! ¡Venga! ¡Venga, ahí con ganas! ¡Chavales! ¡Vamos! ¡Que solo quedan diez minutos ya! ¡Tocamos, tocamos, tocamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Apoya abrirlo! ¡Vamos, corner por ahí! ¡Ven ahí precioso! ¡Ven ahí, precioso! ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡Fuerza Rubén! ¡Más! 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 ¡Rubén! No, pero esos aspectos, esos aspectos, hasta cuando los aprenda más, porque los niños, ellos tienen la tendencia de querer ir a la pobreza contraria, ellos no, ellos no entienden ciertos conceptos importantes que hay que, no, no entienden. Pero están haciendo bien, muy bien. ¡Miguel! 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 ¡Atento al rechace! ¡No te vayas! ¡Atento al rechace! ¡Sube, Diego! ¡Larga, Yule! ¡Larga! ¡Ahí en nuestra! ¡Larga! ¡Vamos! ¡Muéstate, Diego! ¡Muéstate, Diego! ¡Venga, Manuel! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, vamos! ¡Buena, Luis! ¡Presiona, presiona, presiona! ¡Corre! 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 ¡Ángel! 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 ¡Venga, van! ¡Van a la derecha! ¡Vamos, Manuel! ¡Quiero movimiento! ¡Eh, Manuel! ¡No quiero paradito ahí! ¡Eh, bien, Angelito! ¡Mira! ¡Descansa un poco! ¡Álvaro! ¿Dónde está el Álvaro? ¡Miramos el balón! ¿En la primera está? ¡No! ¡Vamos bien! ¡Eto al día! ¡Cinco minutos! ¡Vamos, Manuel! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Coja valor, el Carlos hace la diagonal, ¿eh? Va, va, va. Vámonos, vámonos. Venga, Manu. Fuerte. Venga, Raúl, venga. Venga, Manu, venga. Venga, Manu, venga. Venga, manu. Venga, manu. Venga, manu. A fuerte banda, a fuerte banda. Venga, ya pasa. ¡Joder! ¡Ay, encima, Raúl, que está! Manu, coge. ¡Luis, Luis, Luis, Luis! Encima, encima. Miguel, tienes que hacer eso, mira. Ahí. Claro. Marcando, marcando. Iker, tú sobras. Oscar. Ahí. Fuerte, Oscar. Venga, otra vez, encima. Ojo con el 10, Miguel. Ojo con el 10. Venga, ahí. Quítala. Vamos, Manuel. Manuel, hay que ayudar, Manuel. Carlos. Ahí, cierra un poco. El 10 está solo, Diego. Venga, va, va, va ahora, va. Sí, él está lesionado. Él no sé que no, pero está lesionado. Seguimos. Venga, ahí. Venga, chaval. Venga, Sergio. Va a poner malos nombres. Eso lo queda cinco. Es un chico que si tú le dices las cosas, él se baja mucho. Eso es que no tiene personalidad. Se baja mucho la mano. Venga, ahí, chavales. Ahí, mano. Apoya, Luisito, mano. Apoya, apoya. Apoya, vamos. No, tío. Están moviendo eso. Miguel, Miguel. Llega con fuerza ahí, Miguel. Ese balón es tuyo. ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Ahora, tío! ¡El que está lejando! ¡Sale, sale, Iker! ¡Sale, Iker! ¡Sale, Iker! ¡Sale, Oscar! ¡Eh, tío! ¡Coge, Miguel! ¡Coge, Miguel! ¡Coge, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Carlos! ¡Abra tú! ¡Abra tú! ¡Sí! ¡Ábitro! ¡Ángel, Ángel! ¿Cómo es? ¡Ángel! ¿Eh? ¡Ángel! ¡Álvaro, Álvaro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que vamos a entrar! Iván, a la izquierda. ¿De interior? ¿Cómo se llama aquí? El daña. El daña del fondo. ¡Héctor! 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 ¡Atentos al balón! ¡Qué hostias miranza aquí! ¡Iván, lateral! ¡No! ¡Va a venir aquí! ¡Presiona, Manuel! ¡Eso es, Miguel! ¡Eso es! ¡Vamos, Diego! ¡ Es nuestra! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Corta la espalda! ¡Vamos, Miguel! ¡No, no! ¡Eso es! ¡Mguerra! ¡Hablaros! ¡Miguiel, larga, larga! Los orientes han pasado. ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va! ¡Por favor, Rubén! ¡La espalda otra vez! ¡La espalda! ¡No! ¡Con la mano no! ¡La espalda se ha pillado! ¡Rubén! ¡Subir solo una! ¡Coger una espalda otra vez! ¡Rápido! ¡Para que no estéis fuera de juego! ¡Joder escalonado! ¡Cuida, no! ¡Va, portero, va! ¡Va, portero, va! ¡Fuera, Ismael! ¡Fuera! ¡Tudo! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera de ahí! ¡Vale, Paqui! ¡Venga! ¡Que salga con toda! ¡Diego, venga! ¡Un poco más, salga! ¡Venga, vamos a llamar! ¡Venga, Luis! ¡Venga, Luis! ¡Venga, Luis, solo ahí! ¡No! 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 ¡Luis! ¡Ven! ¡Fuera, Ismael! ¡Sácalo! ¡Carlos! ¡Ismael! ¡Fuera de ahí! ¡Ay, van! ¡Hay que salir ahí! ¡Ven! ¡Manuel! ¡Ven ahí, Raúl! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cójala encima! ¡Para que no le pase! ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡Tú allá! ¡Venga! 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 ¡Álvaro! ¡Tú metido allá! ¡Tú metido allá! ¡Sergio! ¡Deja el Álvaro metido ahí como delantero! ¡Tú! ¡Muévete! ¡Los dos! ¿Vale? ¿Qué cojones es? ¡Está metido! ¡Miguel! ¡Ahora! ¡Miguel! ¡Ahora tenemos a dos! ¡Vale nada más! ¡Vale nada más! ¡Vale nada! ¡Portero! ¡Diego! ¡Ahora tenemos a dos! ¡Ven nada más! ¡Ven! ¡Álvaro! ¡Tú metido! ¡Sale! ¡Sale! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Está hijo de juego! ¡Sale, Manuel! ¡Apóyale ahí, Diego! ¡Apóyale! ¡Sale ahí, Sergio! ¡Venga ahí que... ¡Sube para arriba! ¡Ay! ¡Hay que apoyar! ¡Álvaro! ¡Venga, bien Raúl, venga ahí... ¡Moste en mición delante por ahí! Va, tocamos, tocamos, tocamos. Bien, Iván. Eso es, Iván, eso es. ¡Ay, sí, 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 Iván, Álvaro, ahí! Eso es. Sergio, Sergio, busca más del centro. Manuel. Venga, va, que volverá, chavalí. El fuego, Manuel, no es solo el balón en los pies, querido. Eso es, eso es, Ángel, eso es. Eso es, Borja, Rubén, eso es. Juan. Juan, más arriba, ese es Borja, tú más arriba. Borja, el ocho es tuyo, el ocho es tuyo. Sergio, Sergio, cerra un poco más, Sergio, ayuda ya un poco, Sergio. Ahora, 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 Sergio. Eso, va, 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 Raúl, Raúl. Mucho, Iván, mucho. Bien, Iván, bien. Va, Manuel, va, Manuel. Ahí, Sergio, va, Sergio. Eso es. fan, claro, sí. Míralo, míralo, barra. Suerte, Raúl, fuerte, Raúl. Sí, mira otro onda. Mucho, Iván. ideal. ¡Viva! 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 ¡Alí! ¡Sergio! ¡Está la línea! ¡Está la línea! ¡Ahí tienes uno fijo de lo ves! ¡Viva! 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 ¡Bien! ¡Izma! ¡Fuera, Isma! ¡Fuera, Isma! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Miguel! ¡Hay que llegar! ¡Vamos! ¡Manuel! ¡Sergio! ¡Gorja! 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 ¡Venga, Adrián! ¡Ángel! ¡Abre, abre! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ven ahí! ¡Gorja, Rubén! ¡Angela, ahorita más en banda! ¡Posesio! ¡Ahorita más en banda en posesio! ¡Cámbiate con Alí! ¡Diego! 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 ¡Vuelta, adelante! ¡Alí! ¡Van de izquierda! ¡Van de izquierda! ¡A la banda! 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 ¡Van de izquierda! ¡Casi seguido con los penaltis! ¡Va a la derecha! ¡Van a María! ¡Van a allerdings! ¡Búsqued a la marca! ¡Adrián! ¡Vamos a Madrid, ¡¡busqued a la marca! ¡Adrián! ¡Iker! ¡Iker! ¡Raúl! ¡Va sacando! ¡Va sacando al equipo! ¡Van de izquierda! ¡No! Pablo, tú a tu banda. Eso es, eso es, eso es. Eso es, banda izquierda, sí. Interior, interior, interior. ¡Ali, ali, ali! ¡Interior! ¡Interior ahora! ¡Interior! ¡Baja, vamos a defender! ¡Cuidado al 15! ¿Si empata, penache otra vez? No, no. ¿Le ponéis balones o qué? Pues también. ¡Vamos! ¡Venga, vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Iker! ¡Ahí, allá! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Oscar! ¡Está solo! ¡Domina el balón! ¡Vamos, Manuél! ¡Vamos, Sergio! ¡Venga, mira el Manuel! ¡Venga, mira el Manuel! ¡Venga, Diego! ¡Vas con él! ¡Vas con él! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Toca, toca! ¡Mira el Diego! ¡Vámonos! ¡Mira el Diego! ¡Venga, ven a comer! ¡Solo, solo! ¡Solo! Venga, sigue. Venga, sigue. Diego, recupera, recupera. Rúmico en el 14. Sergio, Sergio, Sergio. No, por el centro no. Va Sergio, va. Anticipa, va. Venga y listo ahí. Eso es. Está solo. Vamos Miguel, Miguel. Vamos, vamos. Está solo, va Manuel, vamos Manuel. Eso es, va Sergio, va Sergio. Mira, mira, mira. Venga, Sergio. Venga. Venga, Diego. Venga, Diego. Venga, Diego. Con fuerza ya, sácala. Va, fuerza en los pies, Diego. ¡Eh! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Va, fuera! Venga, fuera. He hecho el balón fuera. ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡No te quedes, Raúl! Coja el balón, Raúl. Iker. Venga, la última jugada, vamos. Vamos, vamos, Oscar. Vamos, Miguel, vamos, Miguel. Vamos, Álvaro. Muy bien, Erick, muy bien. Vamos, Adrián, vamos, Adrián, vamos, Adrián. Va saliendo rojo. Venga ahí, que se la lleva. Es una paliza para ellos que están empezando. Bueno, vamos. Bueno, vamos. Acabo, ya. Bien. Ahora descansar un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Me pareciera que luego... Porque esto no está...